hola buenos días bienvenidos a mi canal y como no enseñaros otra nueva tecnología el código qr vale gracias a codilife que ha confiado en nosotros para poderos enseñar cómo funciona veis aquí tenemos el blister con la pulsera codilife que significa que nosotros cuando llegamos a un aviso a bien un rescate si la persona tiene el código qr nosotros podemos escanearla y nos da el que nos da sus datos qué tipo de sangre tiene donde vive a quién tenemos que llamar nos da acceso a llamadas de 112 si os dais cuenta aquí nos saldría todo tipo de información alergias medicación qué tipo de operaciones ha tenido algún historial médico que sea relevante para nosotros es muy importante a la hora de si vamos a un rescate en accidente de tráfico o una persona con alzheimer poder saber qué persona es o si es un niño y ese niño se ha perdido con este código qr podemos saber identificarlo y si tiene algún tipo de patología vale aparte del blister que tiene dentro dentro lo que tiene mi compañero apóstol son cuatro adhesivos esos adhesivos los ponemos poner en el casco en la en el parabrisas del coche podemos poner el casco de moto en la moto porque ese código qr es el mismo que tiene la pulsera entonces nos va a identificar en un momento qué tipo de sangre quiénes qué le ha pasado porque daos cuenta que a lo mejor está inconsciente y no nos puede hablar así que chicos os vamos a enseñar un pequeño vídeo de cómo funciona el código qr de codi live vale nos vemos ahora enseguida un abrazo chao vamos a mover la cabeza vale qué te ha pasado no 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 lo sé cómo te llamas no me acuerdo ahora que te duele que ha pasado vale el cuello está desorientado vale tranquilo no muevas la cabeza vale mira tiene un código qr vale no muevas la cabeza vale tranquilos somos sanitarios venimos a ayudarte vale que son sanitarios vale no te muevas vale no te muevas no te muevas vale tienes a decir un medicamento vale yo no me acuerdo vale es diabético eh vale diabético te llama jose juan no creo que Sí vale diabético estampé claro vamos a empezar a trabajar No te preocupes, vamos a hacerte la pica y te vamos a sacar, ¿vale? Vamos a movilizarte para allá y te vamos a sacar el siguiente. ¿Vale, José? De acuerdo. Ahora vale. Ok. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, ¿cómo te llamas? ¿Qué te pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo te...? Mal. ¿Qué te ha pasado? No sé, estoy mareada. ¿Estás mareada? Sí. ¿Y cómo te llamas? No lo sabes. Tensión, saturación... Estoy muy mal. ¿Está muy mal? ¿Esta es tu identificación? Creo que sí. ¿Sí? Vale, voy a mirarte un momento, ¿vale? Voy a mirar tu identificación. ¿Eres diabética o tomas alguna medicación? No acuerdo. ¿No sabes? Te voy a tomar la tensión, ¿vale? Vale. Déjame verlo para tomar toda la saturación, por favor. Vale, ¿eres alérgica? ¿Vale? ¿Sí? ¿Lo recuerdas? Sí, gente, vamos a... Vale, mira. Tienes aquí un teléfono de identificación de contacto, ¿vale? ¿Es tu madre, ella? ¿Este teléfono es tu madre? Sí. Vale, vamos a llamar ahora, ¿vale? Vale. Tensión, saturación y me va a ir diciendo, ¿vale? Vale, me satura 100%, 71 puntuaciones. Vale. Vale. Tensión, saturación y me va a ir diciendo, ¿vale? Tengo una vista con la seguridad, se ha visto zonas... ...de ese casco. No muevas la cabeza. No muevas la cabeza. ¿Vale? Tranquilo. Código QR y código QR, ¿vale? Hola, ¿me oyes? Soy Pedro, sanitario. Vamos a acceder. Te vamos a girar la cabecita un momento, ¿vale? ¿Cómo te llamas? ¿Te acuerdas? No. ¿No te acuerdas? ¿Sabes lo que ha pasado? No. Vale. ¿Tomas alguna medicación o algo? No lo sé, no. ¿No te acuerdas? Vale. Vale, vamos a girarte, ¿vale? Alex. ¿Mandas tú? Ok, yo he ido. Vale, cuando queramos. Vale, preparados para rotar. Sí. Tensión. Ya. Vale, stop. ¿Preparados para bajar? Stop. Vale, preparados. Tensión. Ya. Despacio. Vale. Vale, tranquilo, ¿vale? Un segundo aquí. Vale, un segundito. Este es tu código QR. ¿Tienes aquí un código tuyo? Sí. Sí. Vale, voy a mirarlo, ¿vale? No te preocupes, voy a echarle un ojo. ¿Vale? ¿Vale? Vale. Vale. ¿Te llamas apóstol? Sí. Vale. Eres AB positivo, vas recordando algo, tu hermano se llama Alfredo, voy a llamarlo, vamos a empezar a trabajar, nos vamos a ir muy despacito y vamos a sacarte el casco, vamos chicos, empezamos a extraer el casco, su nombre, Apóstol, te vamos a quitar el casco. Hola, no muevas la cabeza, me oyes, dos airbags, la llave está puesta, no hay más víctimas, vale, no muevas la cabeza, me oyes, la zona segura, control y manual por acá, Ana, ustedes, vamos. Por detrás, despacito, voy a mirar el maletero, oído, vale, no tenemos nada en el maletero, la zona segura, dicha asimetría. Hola, oído, código QR, ¿me oyes? ¿Cómo te llamas? Tiene un código QR, vale, me llamo Ana, vale, estamos aquí para ayudarte, somos los sanitarios, vamos a salir de aquí todos juntos, ¿te acuerdas que has comido? ¿No? ¿De dónde venías? ¿Venías solo? ¿Te dura el brazo? ¿Tienes algún tipo de alergia? ¿Eres alérgico a alguna cosa? Vale, ya tengo la identificación. Creo que no. Vale, no te duermas, Apóstol, vamos a hablar. ¿Eres Apóstol? Sí. ¿Eres AB negativo? ¿Recuerdas? ¿Te acuerdas, Apóstol? Sí, sí. ¿Tu hermano se llama José? Sí. Nos habla aquí que eres diabético. ¿Has comido hoy? Creo que sí. ¿No lo recuerdas? No lo recuerdo, Pedro. Tomarle azúcar, por favor, y saturación, ¿vale? Vamos a empezar preparación para extracción. Vale. Apóstol, tranquilo, te vamos a colocar un collarín, vamos a empezar a hacerte un par de pruebas y vamos a ver la diabetes, ¿vale? Atención, Apóstol, diabetes. Tranquilo. ¡Oído! ¡Satura 98! ¡Oído! ¡Satura 99! ¡Atención, Apóstol, diabetes. ¡Atención, Apóstol, diabetes, 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 diabetes!